Raza Esta noche me invitaron a parodiando noches de traje Y este fue el más limpio que encontré ¡Tan es cierto! Dándome un permiso para hablar como Jessica Quiero decirles que esta noche es muy importante para mí No solo porque voy a cantar por primera vez una canción muy especial en mi carrera No solo porque de este número dependa mi estancia o no en parodiando Sino que por primera vez le voy a dedicar y le voy a cantar esta canción a alguien muy especial Que es mi hermano, él está aquí Él Por desgracia yo a lo que me dedico, a lo que hago en el escenario Él no lo puede escuchar, él no oye Entonces, por primera vez en mi vida Te voy a decir hermano ¿Qué es lo que yo siento aquí en el corazón cuando estoy cantando en el escenario? Espero que te guste Te amo Muchas gracias Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo No olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el irme que tuve riendo, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como al niño a su mañana, yo te amo como al hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobre humana, yo te amo en la alegría y en la alegría. Yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Yo te amo con la fuerza de los pares, yo te amo con el infinito del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma Como yo te amo, nadie te amará